... Patronal y sindicatos abren hoy el debate sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. El gobierno garantizó ayer a los líderes sindicales que mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones. Precintado el escáner de la Audiencia Nacional después de comprobarse que fallaba en un 80% de los casos, no hay pistas sobre la autoría del atentado contra el magistrado Jiménez Alfaro. Después de 61 años en los kioscos, cierra el diario Ya. En su último número, los trabajadores anuncian acciones judiciales contra el empresario del periódico. En la Eurocopa, Bulgaria se convierte en cabeza de grupo tras vencer ayer a Rumanía por un gol a cero. El resultado obliga a la selección española a ganar mañana ante Francia. Saludos de nuevo desde la 2 de Televisión Española. Patronal y sindicatos van a mantener hoy la primera reunión para hablar sobre el funcionamiento del mercado laboral. La reunión tendrá lugar en pleno debate sobre el coste del despido en España, el más caro de Europa, según dijo días atrás el ministro de Trabajo. Los empresarios quieren que se flexibilice el mercado laboral y que se abaraten los costes del despido, una cuestión que rechazan tajantemente las centrales sindicales. Por otra parte, el Gobierno ha dado su palabra a los sindicatos de que se mantendrá la subida de las pensiones, pero no garantiza la subida al salarial de los funcionarios. Gracias.